Hola a todos y a todas, espero que estéis todos genial. Hoy os traigo un vídeo que ya hace tiempo que había pensado en hacer y bueno, hace unos días en Twitter me escribí un tuit preguntando si os interesaba que hiciera este vídeo y estas cosas y pues vi que había muchos likes, que mucha gente me puso like y yo, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y se trata de hablar desde mi punto de vista de los mangas en otros idiomas, los mangas extranjeros, los que no están aquí, por ejemplo, en España. Hablando un poco de la experiencia que tengo comprando los mangas en otros idiomas y leyéndolos, el precio que tienen, la calidad que tienen y también hablaros un poco de las colecciones que estoy haciendo, que las tengo aquí esparcidas. Deciros que obviamente todas las obras son soyo, soy la reina del soyo, tenía que ser todo soyo. Aunque estuve a punto de cogerme una que es un seinen, pero es que ya la han licenciado, así que ya no hace falta. Y hago este vídeo por si alguien tiene dudas de comprar o no estos mangas, si alguien quiere hacer el paso pero aún no se ha atrevido y no sabe cómo hacerlo, pues yo hago este vídeo y a ver si os puedo resolver las dudas que tengáis. Y bueno, ahora sí, nada más. Creo que no me olvido de nada. Y si os interesa este tema, empezamos con el vídeo. Voy a deciros primero lo más obvio, que creo que vamos a estar todos y todas de acuerdo, y es que el mercado en España pues está bastante bien. Nos traen bastante variedad de obras. Soyo, Shonen, Seinen... Yo sé y no mucho, yo sé y no mucho, pero bueno, ya les pondremos las pilas a las editoriales. Por ejemplo, en este último salón del manga de Barcelona, las editoriales lo han petado ahí licenciando de todo, bastante variedad para todos los gustos, creo. Y es verdad que comparado con hace muchos años, pues traen muchísimas más obras. Pero por ejemplo, aunque en España licencien muchísimas cosas, nosotros, que siempre leemos obras por scans, pues nos encantan esas obras, sea cual sea el motivo, y pues queremos que se licencien y vemos que no se licencian, pues recurrimos a otros sitios que sí que han licenciado esa obra. Y bueno, ahora sí que os voy a hablar de la experiencia que tengo yo comprando estos tipos de mangas y la experiencia que tengo leyéndolos. Primero os voy a contar la experiencia que tengo de la primera vez que busqué mangas por internet y cómo encontrar mangas extranjeros por internet y cómo pedirlos y esto. Deciros que yo cuando aún no había comprado ninguna obra no estaba informada de nada de cómo comprar mangas en otros idiomas. Lo primero que hice fue buscar en Google, comprar mangas en otros idiomas. Y me quedé tan ancha. Y me salieron algunas páginas y una de ellas es la de Book Deposity o algo así. He visto que los precios están bastante altos, como 8 o 9 euros, aunque los gastos de envío sean gratis, vale como un precio aquí en España y un poco más caro. Así que la descarté. Y después miré en Amazon y en Amazon hay bastantes ofertas, hay bastantes opciones de compra. Puedes coger los de segunda mano o puedes coger los nuevos. Yo hay algunos que los he cogido de segunda mano y otros los he cogido nuevos. Y el precio está bastante bien. Algunos valen 4 euros, algunos valen 6, 7 euros. Y los que vienen tres tomos en uno pues valen a veces 7, 9 o 12 euros. También encontré que para los mangas en inglés, sobre todo de francés, pues yo voy a Amazon normal. Pero para los de inglés hay bastantes ofertas en el de Amazon Marketplace o algo así. Que bueno, salen dólares, pero son unos 3, 4, 5, 6 euros por ahí. Y pues el precio pues agradece que sea este. Por cierto, los gastos de envío en el Amazon normal son gratis a partir de 20 euros, creo. Y en el Amazon Marketplace creo que los gastos de envío siempre son 2,99, 3 euros. Total, que mi primer pedido lo hice en Amazon España y la verdad es que me llegaron en 2, 3 días. Algunos en 5 días. Y eso sí que me vinieron algunos por separado. Me venía un paquete un día de un tomo, al cabo de 2 días me venía otro. Y yo, ¿qué pasa aquí? Que los traen a veces por separado, pero que te llegan todos. Puedes recibir el primer paquete de un manga extranjero que me pedía por internet, por Amazon. Yo emocionada, pero a la vez con miedo porque no sabía lo que me encontraría. No sabía si el tomo me vendría en otro idioma, no sé. Paranoias mías. No sabía si me vendría roto, arrugado, con páginas rotas. Me empecé a paranoiar mucho, pero estaba emocionada. Cosas así, una mezcla rara. Lo abro, veo el manga físico, que es uno de mis favoritos. Lo empiezo a mirar y estaba perfecto. Y yo, uff, qué alivio, en serio. Y a partir de ese entonces, pues fui comprando ahí por Amazon y Amazon Marketplace. Y la verdad es que nunca me ha venido nada defectuoso, digamos, no me ha venido nada roto, ni páginas rotas, ni desgastado, ni en otro idioma. Menos el que me equivoqué, que pensaba que era en inglés y no lo vi bien y era en italiano. Pero es que lo ponía abajo del todo. Idioma italiano y no lo había visto. Así que todo me ha venido muy bien. Bueno, ahora ya os he contado cómo fue la experiencia buscando mangas en otros idiomas. Que era súper novata, no tenía ni idea de nada. Cómo fue la experiencia recibiendo el primer paquete. Ahora os tengo que contar la experiencia leyendo los mangas. Porque sí, los recibes, pero también tienes que leerlos y están en otros idiomas. Y creo que es la parte que más asusta a la gente. A mí me asustaba, de verdad, esto. Porque yo no soy nada experta en idiomas. He estudiado siempre inglés en el colegio, pero como que no era de las mejores. Ni mucho menos, yo era de promedio, medio. También estudié tres años en el colegio francés, pero también soy promedio. Hice el paso de comprar los mangas. Obviamente estaba asustada por el idioma diciendo, es que no me voy a enterar de nada. La primera vez que leí un manga en otro idioma, que creo que recordar que fue en inglés. Creo que fue el de Skip Beat en inglés. Me quedé como, hay diferentes expresiones que cambian en el manga dependiendo de si es en francesa, inglesa o americana. Y bueno, es verdad que aunque al principio era como, no entiendo este terreno, no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Aunque pasara eso, pues siempre buscaba en el traductor, en el diccionario también lo podéis buscar, pero yo no, ya no uso el diccionario. Yo voy a traductor directamente de la aplicación. Pues ponía una palabra que no entendía, una frase, una expresión que no sabía qué quería decir. Iba haciendo eso, me lo apuntaba en algún sitio y pues así fui aprendiendo. Y la verdad es que me siento orgullosa porque al final he acabado aprendiendo bastante más de lo que ya sabía un poquito de inglés y de francés. Y la verdad es que si queremos aprender idiomas y nos encanta leer mangas, creo que es la mejor manera de aprender idiomas leyendo lo que más te gusta. Ni academias ni cosas de estas. Lee mangas, lee mangas en otros idiomas. Si queréis tener estos mangas en vuestras manos y estáis dispuestos a leerlos y aprender, mirando en el traductor, buscando definiciones, el vocabulario y esto, yo creo que todos y todas podéis entenderlo perfectamente. Hay algunas cosas que siempre se tienen que buscar, pero creo que las conversaciones y todo se pueden llegar a entender el contexto. Digamos que el contexto se puede llegar a entender. Y bueno, pues digamos que esta es mi experiencia comprando por internet y leyendo mangas en otros idiomas. Y ahora os voy a hablar un poco, que ya lo he dicho creo, hablando del precio y de la calidad del manga. A ver, el precio en Amazon y en Amazon Marketplace son dos precios que están un poco diferentes. En Amazon España, por ejemplo, la media sería unos, es que entre 4-7 euros por ahí es una media. Es que hay veces que he cogido mangas por 4 euros, hay veces que por 6,50, hay veces que por 7. Y hay mangas que a veces están por 20 euros, pero estos no los cojáis. Y también hay algo bueno en Amazon que hay diferentes opciones de compra. Puedes comprar uno que a veces pone 4,50, alguno pone 10,90 y dices, no, me voy a coger el de 4,50. Está bastante bien Amazon España porque hay bastantes opciones y muchísimas más en Amazon Marketplace por los de inglés, que hay muchísimas opciones, ahí sí que hay muchísimas con muchísimos precios diferentes y es mucho más barato en Amazon Marketplace para los de inglés, de francés creo que no había muchos y he tirado más siempre por Amazon España. Eso sí que la calidad del manga no es la misma que en España. Por ejemplo, Skip B no tiene sobrecubierta, el manga es así, solo con la tapa. El papel es como, digamos, la calidad en Japón, es papel reciclado, digamos, es de periódico. La calidad de estos mangas comparados con los mangas en España, por ejemplo, es muy diferente. Los mangas en España están súper bien cuidados y se le ocurran muchísimo. Las páginas son blancas, algunas ponen páginas a color, hay sobrecubierta. Hay muchas más cosas que estos no tienen y por eso estos son más baratos. Después está la calidad de los mangas en francés que tengo, que por ejemplo el de Kedamono Kareishi y el de Hisavis, que está traducido así, sí que tiene sobrecubierta y la calidad del papel no es tan mala, entre comillas, como la otra, pero tampoco es tan buena como la de España, pero se ve como más claro. Pero es eso, que creo que la calidad y el precio de estos mangas, pues, es bastante asequible, son con menos calidad que España, pero son más baratos o mucho más baratos que España. Después de haberos explicado todo esto, ahora os voy a enseñar las colecciones que hago yo en estos idiomas, a ver si alguno os llama la atención y esto, y para qué veáis las colecciones que tengo, cuántos tomos tengo, y si busco el precio, os dejaré el precio de más o menos cuánto me valieron estos mangas. Bueno, vamos a empezar por la colección, una de las primeras que hice, y se me está cayendo, y es la obra de Skip Beat, estos son los mangas que tengo, me han venido nuevos el 7, 8, 9, que me costó unos 7, 8 euros, son tres tomos, recordad, el 34, 35 y 36 también, que me valió unos 9 euros por ahí. Siempre varían estos precios, por ejemplo, el primer tomo me valió unos 12 euros, creo, pero varía muchísimo, y hay bastantes que son baratos. Siempre tenéis que esperar, yo me he estado esperando porque el 7, 8 y 9 no lo veía barato, y he esperado bastante, y me lo encontré por 7, 8 euros, yo pues me lo cojo. Y pues todos vienen con la misma calidad, no sé por qué varía el precio, pero todos vienen exactamente igual, todos están en perfectas condiciones, pues esta es una de las colecciones que quería tener, es uno de mis mangas y animes favoritos, y nunca me voy a cansar de recomendaros esta obra, es perfecta. Otra obra que hace muy poquito que me he hecho en inglés es la de Body, son los dos primeros tomos, y creo recordar que son 10 tomos por ahí, una obra que le cogí muchísimo cariño, yo soy de esas que si le coge cariño una obra la quiere tener en físico. Lo pasé bastante mal con todas las situaciones que hay, y mirad que hay partes divertidas, pero hay partes de drama que es como, madre mía, es drama lo reloj de arena, digamos. Solo tengo estos dos, me iba a coger más, pero es que ahora el tomo número 3 o 4 está a 20 euros, porque a veces varían estos precios, y me estoy esperando a que haya más opciones, si no lo buscaré en Marketplace, que no lo he buscado este en Marketplace, y a ver si está en unos 6 euritos, creo que me costaron 6 euritos estos. Y bueno, que si no os lo habéis leído por scans, está hasta tal capítulo y luego sigue por inglés, que me lo acabé por inglés, yo por scans, y me encanta, me encanta Body. Y la última obra que tengo en inglés es la de LDK, los dos primeros tomitos de una obra que creo que son 23 tomos, aquí me la he jugado mucho, pero es que me valieron 4 euros, ¿sabes? Esta es una obra típica de chica que no le gusta a este chico, y acaban viviendo juntos, primero al lado y luego juntos en el mismo apartamento, por eso LDK, que creo que LDK era algo como de apartamentos en japonés, o no sé qué, y me gusta mucho y no puedo evitar no tenerlas, es que me encanta. La obra que os enseño ahora es una que está en francés, y bueno, esta es la obra de Low Soul Life, creo que son los 8 primeros tomos, sí, son los 8 primeros tomos de 17 tomos creo que son, pero bueno. Esta también está bastante barata, está entre 4 o 6 euros los tomos, una obra perfecta, y le cogí tantísimo cariño a esta obra, es tan dulce, tan tierna, tan de todo, que necesitaba tenerla, y es que los mangas que os estoy enseñando son mangas que es que no tengo fe de que los licencien. Puede que un día me acabe metiendo una hostia y que los licencien, pero yo de momento no veo que los quiera licenciar. Por ejemplo, con Skip Beach sí que he perdido las esperanzas porque de 40 tomos no sé quién lo va a licenciar esto. Y si pues licencian estas obras en un futuro, bueno, yo ya las tendré en otro sitio, más. Otra colección que estoy siguiendo, que también está en francés, es la de Le Phil Roche, que en verdad se llama Acaíto, que es una obra que siempre digo que a mí me encanta, que la tenéis que leer todos y todas, mola muchísimo, también parece un típico soyo, pero mezclan con la historia del hilo rojo y mola muchísimo, en serio. Y además, las portadas van juntas. Y bueno, que con estos también siguen la imagen, pero que no lo puedo hacer con dos manos y ya os lo enseñaré con un plano diferente. Y quiero ver si las otras portadas que hay también siguen una imagen o algo de esto. Y la última obra también en francés, una reciente que me estoy haciendo, es la de Kedamono Kareshi, la de... aquí está traducido a His Abyss. Una obra típica de Saki Aikawa, que de aquí Saki Aikawa creo que solo hay la de Enamorado, de tres tomitos. Esta creo que es la más larga que tiene, Saki Aikawa, que son 13 tomos. Y me gusta muchísimo esta historia. Os juro que este manga es un típicazo, pero de historias de estas típicas. Pero es que también os juro que esta obra me la he releído por scans más de 10 veces. Os juro que más de 10 veces me la he releído. Y son 80 y pico capítulos. No sé qué tiene, que es que siempre tengo ganas de leerla. Y no sé qué es, ¿eh? Pero me encanta, me encanta y es típicazo. Y bueno, la última que tengo, que es la que está en italiano, que pensaba que era en inglés, es la de Obacachan Kirakatiri, Kiratariki, no sé cómo era. Bueno, en verdad es chica tonta en busca del amor. Típico soy yo, pero es que me gustó muchísimo la historia. Por scans no sé si en español se sigue aún. Y si no está en inglés creo que me la acabaré haciendo en italiano. Y creo que son 7 tomos o por ahí. Y una obra cortita y mola mucho. Triángulo amoroso, típico soy yo, pero la tía es genial. La brota es muy buena. Y bueno, pues estas son las colecciones que estoy haciendo en otros idiomas, ya sea en inglés, en francés, y bueno, una en italiano. Pero bueno, si no está en inglés me la cogeré en italiano, que son 7-8 tomos. Y como os he dicho, es verdad que al principio cuesta leer obras en otros idiomas, pero si buscas el traductor, las palabras, el vocabulario, como he dicho antes, vas aprendiendo y ya os digo que yo ahora ya lo domino muchísimo más y busco muchísimo menos en traductor. Y estoy orgullosa, estoy muy orgullosa. En los comentarios ya me diréis si os ha ayudado el vídeo, si no os ha ayudado, porque soy muy desubicada yo. Si estáis siguiendo obras en otros idiomas, si os está yendo bien. De todo, me podéis decir de todo de este tema en los comentarios. Y pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal!